Esto se quede, o sea, que esto sea un evento que ya perdure dentro de las actividades de la Cámara de Comercio. Gracias, Fernando. Dicen que mente sano y cuerpo sano, entonces nos pusimos a hacer, bueno, en mi caso a ser ridículo, porque no crean ustedes que aguanten mucho, o por lo menos lo que yo hubiera querido aguantar. Muchos jóvenes, y como bien dice Fernando, algunos pusimos, algunos están, tenemos que hacer negocio en estos tiempos de crisis, tenemos que darnos a conocer también, y para ello estamos ya poniendo a la venta los stand de nuestra tradicional expoventa Canaco, que ya viene en el mes de noviembre. Ya podemos a partir de hoy apartar el lugar para la expoventa que se realizará en el centro de convenciones, como ya es una tradición. Tenemos tentativamente del 14 al 17 de noviembre, los stand, son de 3 por 2 metros, y tenemos algunos costos que a través de nuestra dirección, nuestro director, les haremos llegar. Estaremos en contacto directo con ustedes para hacer promoción, que nos apoyen en este tipo de eventos, que son locales, que son con el comercio organizado, recordemos que Canaco la rutina al comercio organizado. Regina, no sé si quieras comentar algo. Pues nada más invitar al comercio establecido de Chihuahua, que nos acompañe en este 24ª edición de expoventa, informes en la cámara, cualquier persona encargada les puede ayudar, si no conmigo estoy a la orden. Y es un evento tradicional que sigue apoyando al comercio chihuahuense, que nos acompañen, son espacios económicos y se pueden dar a conocer con toda la población chihuahuense para venta y exposición de sus productos. Gracias. Al final haremos las preguntas como ya es una costumbre, las preguntas de cada una de las, de las, de la información que les estamos dando. Gracias. También estamos por iniciar el ADN empresarial. Platicaremos ahorita las fechas. El primer módulo iniciará el 2 y 3 de agosto. El tema va a ser profesionalización de los PYMAS, de las PYMES. Recordemos que desde el inicio de nuestra gestión, nuestro interés es profesionalizar y capacitar a todo el comercio organizado y sobre todo a las PYMES. Todas las personas que se acerquen a la cámara de manera formal, las vamos a apoyar y les vamos a ayudar en su profesionalización y capacitación de sus empresas. Nosotros como GENACO hemos de llegar al socio más alejado en cuanto a distancia. El objetivo es que los empresarios emprendan el rumbo de la profesionalización de su empresa a través de las distintas actividades y apoyos que brinda la integración de su manual operativo. Es algo importante tener un manual operativo. Habilidades blandas y planeación estratégica. Aquí le agradezco mucho a mi amigo Patricio García, que es el vicepresidente de... ¿Dónde está? ¿Se me pierde? Adelante Patricio. Muy buenos días, muchas gracias. Sí, ya estamos a punto de arrancar el ADN empresarial. Es un conjunto de talleres que van a brindar a nuestros empresarios y a aquellos que decidan participar herramientas claves de forma muy sencilla y muy didáctica de cómo llevar su empresa al siguiente nivel. La finalidad real del ADN es prepararnos para crecer. Como empresas siempre estamos buscando ese crecimiento y ese constante movimiento. Tenemos 10 talleres pensados en que a nuestros pymes, a nuestras medianas empresas les apoyen y les den la estructura de crecimiento que merecen. Cada taller tiene implícitas entre 5 y 6 habilidades que necesitamos que se arraiguen en los asistentes y estas generarán quizás una mayor necesidad de seguir capacitándose. Esa es la intención de la Cámara, apoyar a nuestros socios con una capacitación constante y que estén permanentemente en cambio y en crecimiento. Gracias Patricio. Ayúdenos ustedes como comunicadores, como periodistas. Son una parte fundamental y especial, por eso hacemos estas reuniones para la Cámara. Ayúdenos a hacer extensivas estas invitaciones y estas capacitaciones. La enseñanza se tiene que compartirlo. Yo siempre he dicho que no comparte sus conocimientos, no merece tenerlos. Entonces es por ello que la Cámara se ha empeñado, por ponerle algún adjetivo, en capacitar a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores y a nuestros empresarios en general para poder avanzar como sociedad. Déjenme les platico también que tenemos ya el evento de Conexión Binacional. Este evento se realizará entre los estados fronterizos, los vecinos de aquí de Estados Unidos y México, del cual Chihuahua será sede en el 2020, el año que entra. Ahora ya estamos trabajando con ello, activamente está mi amigo Federico de Bortán. Si quieres saludar un poco con el tema. Sí, este evento afortunadamente ha tomado una gran aceptación entre los estados fronterizos y tratando de hacer negocio básicamente entre todos estos estados, poder traer a compradores y poder unir a empresarios en Chihuahua. Pero imagínense ustedes lo que significará para esta región poder nosotros entablar lazos con empresarios de los diferentes estados del sur de Estados Unidos. Allá conocemos y todos sabemos que tienen una gran aportación de recursos. Hay fondos para ello. Nosotros también tenemos lo propio, pero bueno, imagínense ustedes empezar. Creo que la idea es primero hacer un solo evento al año y creo que ahorita ya están pensando en que sean dos. Que se pueda hacer uno en México y otro en Estados Unidos. Entonces esta es una gran oportunidad para sumarnos y bueno, para hacer una gran derrama económica para todos. Gracias. Fíjense que también aunado a esto, ayer tuve una charla con representantes de la Cámara de Comercio de Alemania. Me voy a reunir con ellos a través de una compañía que fue el enlace para hacer algún vínculo. En septiembre me reuniré yo en la Ciudad de México con representantes de la Cámara de Comercio de Alemania. Para hacer ese vínculo también aprenderles y enseñarles las cosas que nos han salido bien o que les han salido bien para ponerlas en práctica con todos nuestros agremiados. Pasamos al tema de preguntas y respuestas. Adelante Mario, no sé si quieres ordenar. Sí, gracias. Pues nuevamente buenos días a todos. Pasamos al área de preguntas y respuestas. Cualquier tema que tengan en mi lugar, cada uno de los panelistas hará información adelante. ¿Tienen algún corte de indicadores del primer semestre del año en cuanto a actividad económica dentro de los agremiados? Sí, lo estamos elaborando. ¿Indicadores en qué aspecto? Porque tenemos varios indicadores de diferentes en cuanto a comercio, en cuanto a seguridad incluso, en cuanto a crecimiento o decrecimiento de la... ¿Crecimiento? ¿O decrecimiento económico o decrecimiento? ¿Por aquí está Joan? ¿En cuanto a... Joan es el presidente, aparte de salirse al presidente de nuestra cámara, es el presidente de Ecosentro. Si le gusta platicarnos en el primer cuadro de la ciudad, este primer semestre. Bueno, este primer semestre ha sido muy parecido al del año pasado. Se han visto las fechas importantes con el mismo crecimiento. Y hablo del crecimiento que sí ha sido. En este primer semestre pues tenemos el 14 de febrero, que es muy importante. También la Semana Santa, que nos trae muy buena derrama económica, tanto en el turismo como en el sector comercial. Y bueno, como habéis comentado, sí ha sido un crecimiento de alrededor del 5% en comparación de otros años, estos dos últimos años. Pues contrario a lo que pensábamos, tenemos un 5% en el primer cuadro de la ciudad, de los comerciantes del centro. Bueno, estas fechas son de vacaciones, estamos trabajando todo, pero ahorita está como en stand-by la economía o el comercio. Sin embargo, como bien lo comentaba Joan, pues ha sido un poquito más alto que el año pasado. ¿En padrón de gremiados? Bastante bien, estamos casi llegando a los 6.000 socios. Nosotros lo recibimos alrededor de 5.300 socios. Afortunadamente la gente se ha acercado a la cámara. Hemos ayudado a resolver algunos problemas de todo tipo, dudas, seguimiento, tanto con las autoridades como con capacitación y como enseñanza también. En padrón de nuestra cámara hacia arriba, nuestra cámara en términos generales está muy bien. Estamos haciendo cambios que ustedes están viendo dentro, desde adentro de la cámara hacia afuera, tanto en el edificio como en su número de gremiados y personal. Y estas cosas que hacemos, nuestras ruedas de prensa, ustedes tienen que tener la comunicación y la información de primera mano. Es por eso que es un honor para nosotros invitarles a desayunar y despejar todo el tipo de dudas que tengan en cuanto a actividades propias de la cámara. ¿En este momento qué porcentaje representa del comercio en Chihuahua? Ustedes los agremios de Canaco. Pues somos 6.000, representamos un alto porcentaje.